Lo primero que quiero señalar es que lo de hoy no es jurídico, es absolutamente político. Tanto así que hace unos días estaba previsto una decisión diferente. Y uno se va dando cuenta de muchas cosas. Por Focus Noticias no me perdí ninguna de las audiencias. Y por primera vez noté nervioso al procurador Ernesto de Jesús Espinoza. Uno como que nota en los rostros. Yo creo que él no estuvo de acuerdo con lo que él dictó hoy. Y naturalmente el fallo de hoy no es definitivo. No es definitivo. Lo que yo quería inicialmente era leer este comunicado, pero valgan las anotaciones previas. Que para mí son muy significativas. Y reza así comunicado a la sociedad colombiana. Hoy la Procuraduría General de la Nación ha pretendido imponer los pliegos astres en Colombia. He sido citado o fui citado el día de hoy por la Procuraduría General de la Nación Para conocer la decisión de primera instancia en el proceso que este órgano de control ha adelantado por haber declarado desierta la licitación LP-001 de 2023, conocida como la licitación de pasaportes. Sobre el particular me permito informar a la opinión pública y al país lo siguiente. Primero, la decisión que el día de hoy ha tomado la Procuraduría General de la Nación es el epílogo de un juicio disciplinario plagado de irregularidades. Era ingenuo pensar que el resultado iba a ser diferente a pesar de lo que se probó con contundencia en el proceso. 2. Desde finales del año 2023, ya la Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, actuó ligeramente, incurrió en prejuzgamiento al anunciar públicamente que antes de finalizar enero tendremos resultados, siendo ella la superior y nominadora de quienes hoy me sancionan y la competente para decidir en segunda instancia. Violó con ello el debido proceso, el derecho irreductible al debido proceso. Garantía imperativa, perentoria, terminante e indegrable, obviamente la citada funcionaria será objeto de recusación. 3. Para ahondar en los garrafales errores en los que se ha incurrido, la Procuraduría desconoció su competencia al pronunciarse sobre la validez de los actos administrativos cuya legalidad se presume y que sólo los jueces contenciosos pueden desvirtuar. 4. Además, la Procuraduría adelantó un juicio que se suponía verbal y en audiencias donde el país nunca conoció a los integrantes de la sala de juzgamiento, ni siquiera conectados de manera virtual. No olvidemos que desde hace más de dos décadas la justicia sin rostro queda proscrita por ser atentatoria de los derechos humanos. Así lo ha determinado tanto la Organización de Naciones Unidas como la Corte Constitucional de Colombia. Se quebrantó de esta manera la legalidad, el debido proceso y el principio de inmediación probatoria. Este juicio es nulo de pleno derecho. ¡Gracias!